Gracias por ver el video 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 Yo sé que su trabajo no es, pero si nos canalicen a un lugar para que nos apoyen, va a ser más eficaz esto. Más bien a la comisión se va a reparar, todos van a seguir juntos. Lo que nos interesa, estamos muy obedientes también para que... Disculpe, disculpe, disculpe. Van ustedes también a parar los artículos que se quemaron. El señor ya demandó, ahí tiene la demanda, ahí tiene la demanda. Van a pagar lo que se quemaron. Por eso, discúlpenme, pero van a pagar ustedes lo que se quemaron. Van a pagar la comisión lo que se quemaron. No, es que vengan exactamente. Que nos den un papel, que no se van a pagar y ya pueden mover el camión, mientras no se mueve el camión. ¿Qué hay aquí? Que venga, que venga. Que vengan, que vengan. Esperamos. Esperemos. aquí no se mueve nada aquí no se mueve nada si, o sea, ya hay testigos o cuidadas para que pueda poner la luz y es muy chingón y se puede trabajar así esta madre si se mueve la seguradora se desliga de todo espera que llegue la seguradora no ponga la luz que venga la seguradora que venga la seguradora están dando preferencia a su patrimonio, claro ya está en casos anteriores muy bien, pues así está la situación así está la situación porque precisamente como les decíamos hay vecinos que ya tuvieron situaciones similares hace unos meses hace dos, hace tres meses y hasta ahorita siguen acudiendo a la fiscalía con toda su demanda y no han logrado recuperar el valor de los artículos que se les quemaron a raíz de la caída de cables hay un vecino que tiene televisores quemados lavadora quemada aires acondicionados quemados y ese es el problema que ahorita dicen los vecinos que alguien se responsabilice para pagar nuestros artículos que se quemaron no nos importa que no nos pongan la luz en este momento pero que nos aseguren que nos van a pagar los artículos que se quemaron y luego se permitirá mover este trailer esta carga de gran tamaño para que la CFE que ya está aquí pueda proceder con su labor los vecinos no quieren no quieren que se mueva la unidad porque ellos señalan que pues no les van a pagar compartan compartan el video compartan el video para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el puerto de progreso estamos aquí en la 36 perdón 46 con 39 46 por 39 tú por acá vives igual ya entendieron ya entendieron ya te entendieron ellos no entendieron ellos se van a mover a huevo con su huevo no lo van a mover con su huevo no se van a mover los vecinos señalan no queremos energía queremos que nos paguen lo que se quemó hay numerosos artículos eléctricos quemados ellos están dando prioridad a esa situación ya están quemados ya mejor esperamos ya no necesitamos eléctricos ellos ellos temen que una vez ellos señalan que temen que una vez que se mueva el trailer ya la aseguradora no se va a hacer cargo que porque así ha sucedido en anteriores ocasiones eso es lo que ha ocurrido no se va a mover no se va a mover el vehículo no se va a ver porque si quiere trabajar que trabaje que trabaje no se va a mover no se va a mover Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro, así está el problema, así está el problema, que pues está el antecedente de este vecino. Hace tres meses tuvo la situación esta. A ver, vecino, coméntame tu situación, coméntame para... No, que no tomen la luz de paja, que no tomen la luz de paja, que se paja. Sí, porque no sufrió esa situación. Ahora, si no quieres pagar las cosas. Por eso es que no quieres que se mueva, porque si no, luego te quedan al aire. Lleva tres meses, si no, no te desvuelve. Ya que hay vecinos que no quieren, que no quieren que se mueva. Vamos a ver. Comparte, comparte el video rápido. Hay vecinos que están a favor de que se repare y otros vecinos, pues que dicen que no, que no se mueve la unidad, hasta que llegue la aseguradora y les firme a los vecinos de que se va a hacer cargo. Porque pues está el precedente de este vecino que nos platicaba hace unos momentos, hace tres meses, cuando esta situación comenzó, tumbaron los cables, se quedó sin luz. Al caer los cables de alta tensión, se dañó su instalación eléctrica y se le quemaron sus electrodomésticos. Él acudió a la fiscalía, interpuso la demanda, ya nos mostró la demanda, donde colocó su queja, y resulta que sigue lleno la fiscalía y no le han devuelto ni un peso por esta situación. Mientras tanto, pues el chofer nada más está observando lo ocurrido. Él dice, mi aseguradora interviene. El chofer nada más está observando lo ocurrido. El camión no se va a ir. ¿Cómo van a mover eso? ¿Quieren que se mueva? ¿Quieren que se mueva? Sí. ¿Quieren que se mueva? Pero muévanse. Ok, pues ya llegaron al acuerdo entre los vecinos con la inconformidad de algunos que se oponían. Van a mover un poco el tráiler para que la unidad de la CFE pueda avanzar y pueda proceder con la reparación porque señalan que hay vecinos que requieren de la energía eléctrica, sobre todo hay gente que tiene alimentos, hay gente que tiene gente enferma, requieren de la energía eléctrica. Vamos a ver. Pues ahí está. Hubo un poquito de inconformidad de algunos, pero bueno, parece que se va a proceder a mover esta unidad hacia la parte de atrás para que el tractocamión de la CFE pueda iniciar los trabajos de reparación. Ya realmente, realmente se pone bastante, está bastante calurosa la tarde. Para que no se mueva el tráiler. Claro. Aquí ningún tráiler más va a pasar. Hasta que no reparen. Punto. Déjame la moto acá, Nacho, por favor. No la mueves, no la mueves. Claro. Tú déjala para que haya algo, que golpee. Ahí está acá. Pues eso, esa es la situación. Y pues definitivamente también está generando problemas al paso de unidades pesadas que está bloqueado en estos momentos el acceso hacia la terminal remota en esta arteria, que es la calle 46. Ahí están realizando las maniobras allá para poder hacer espacio para esta unidad de carga que trae un catamarán, un catamarán de grandes dimensiones. No va a pasar ningún tráiler. ¿Por qué? Porque la fuerza de la sociedad va a ser eso. No, no, no. Porque va a perder más de lápiz que nosotros. Ok, van a volver a bloquear la vía para... Eso no obstaculiza la comisión. Entonces ahí están colocando las piedras. Para atrás lo van a mover. Aquí los vecinos se están poniendo de acuerdo para no permitir el paso. Las dimensiones de la carga. Porque es como ahorita que se pasaron una carga. Acá hay un filtro en la esquina. En el... En el... La glorieta. En la glorieta del corchito. Hay un filtro. Y aún así no respetan. ¿Qué altura tiene eso? ¿Tiene 9, 10 metros? ¿Y se le avisó al chofer? ¿Se le dijo al chofer, no? ¿Y qué le dio la vitía? ¿Qué le dio la vitía? ¿Y por qué los dejan pasar? Si saben que nosotros tenemos un nivel de 6 metros. Se quemaron los equipos y hasta ahorita. Hace como todos tres meses. A un vecino le quemaron su... Sí, esa es la situación. Es la situación que prevalece. Los vecinos pues han bloqueado. La calle no va a pasar ni un trailer más. Esta unidad se va a ir para atrás. Para que pueda entrar el camión de la CFE. Para reparar. Eso es la situación que prevalece. Ahí va en reversa. Va en reversa. Esto es para que pueda reparar la CFE, la cablería afectada. Les repare el servicio a los usuarios. Y no van a permitir, no van a permitir el paso de tráileres, dicen los vecinos. Hasta que la aseguradora se comprometa y les firme por el pago de sus propiedades. Y vamos a... Pero... ¿Quieres luz, no? Bueno, no, no. ¿Te quedas sin luz por allá? Sí, sí, sí. Ahí está, cuidado con los cables. Están... Están realizando allá la libranza. Personal de la CFE. Sí. Oye, se atrasaron. Esto ya se hace rato. No, sí, sí. Lo publicamos. Nada más que pues no avanzó y ya vinimos por acá. Qué bueno, qué bueno. No, y falta dos de los que vinimos más para allá. Sí. Es cierto, seguía ahí va a desgraciar a todos. O sea, si es, se seguía de largo, así va a dar a todos. Así es. A todas las zonas. Así es. Y eso está diciendo que le está diciendo, no avance, no avance, si quería seguirlo. No, si se dio reversa y volvió a pegar, fue el que reventó este cable. Es el chocleto, no vamos a cortar. Que le haya un adulto. ¿Qué? 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 Aquí, cables de alta tensión derribó esta unidad. Agradecemos a todos los que están conectados en la señal en vivo y en directo en ProgresoEy.com. Les invitamos a que compartan, que compartan esta transmisión en sus perfiles, en los grupos, para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el puerto de Progreso. Ahí va para atrás. Este, podríamos decir que, pues, de los incidentes que se han registrado en esta zona, hasta ahorita, este, pues, este es el más problemático, el que ha ocasionado ya la salida de los vecinos, este, pues, ya inconformes, porque, pues, aunque hay aseguradora de por medio, por parte de las transportistas, ellos dicen que, pues, ya acudieron a denunciar y hasta ahorita, al menos en el caso de uno de los vecinos que resultó afectado hace tres meses, hasta ahorita, hasta ahorita no han recibido la, el pago de ningún, de ninguno de sus artículos que resultaron quemados por esta caída de cables de alta tensión hace tres meses en esta misma zona. Los cables, pues, todavía están energizados, según dicen. Sobrepasan los seis metros. Pues, si el chofer ni se quiso bajar, el chofer. Mejor se metió, ¿verdad? Sí, para evitar cualquier problema y conflicto. Aquí, pues, ya el personal de la CFE, pues, va a comenzar los trabajos, pero los vecinos, bueno, ya están haciendo aquí el, la limitación del área donde van a trabajar, así está el superintendente de la CFE, colocando la cinta de precaución y aquí, pues, los vecinos ya tienen bloqueada la calle, dicen, nadie pasa hasta que esté garantizado el pago de los artículos que se quemaron. Todavía van a mantener cerrado para que no continúe y no nos dejes. ¿Me viste? ¿Qué sucede? ¿Qué grande es? Ahorita nos vamos, quédate por acá. Tú pégate ahí, ten cuidado con los palos. El trailer, pues, está siendo estacionado para que la CFE pueda trabajar. Queremos pensar que finalmente, pues, pues, van a seguir pasando los trailers. Los vecinos dicen que no, por aquí no va a pasar nadie, señalan. Vamos a ver qué va a suceder en el transcurso de la noche. De entrada, pues, la CFE está delimitando todo el área. Aquí, está delimitando. ¿Dónde están? ¿Dónde están los políticos allá? Que nos vengan a ayudar. Que nos vengan a ayudar acá. Que ven a apoyar. Apoyar. Claudia. Aquí están delimitando, delimitando la zona para evitar el paso de gente. Vamos a ver qué sucede. Pues, de entrada va a ser la reparación ahorita de los cables dañados. Y, pues, esperemos, esperemos ya a ver qué va a ocurrir. Los vecinos dicen que no van a permitir el paso de más trailers sobre la 46. Realmente es una zona con intenso tráfico. Los días que hay envío de mercancías y descarga de mercancías también, llegan a pasar más de mil unidades en una tarde-noche por esta arteria. Aquí se encuentra también personal del Incai, del gobierno del estado. Ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí personal del gobierno del estado también para que se atienda esta situación a la brevedad. Porque, pues, como se sabe, el Incai es una de las dependencias que está involucrada en este proyecto del viaducto elevado y que esta situación es derivada de los trabajos que se realizan allí en el viaducto elevado debido a que, pues, están haciendo trabajos que no permiten utilizar el acceso que se acostumbraba. Y, pues, ahorita se está utilizando esta calle, la calle 46, para la subida de unidades de carga pesada hasta la terminal remota. Que esto inició recientemente y va a continuar hasta el mes de septiembre u octubre para que, en lo que se realizan los trabajos allí en la zona del viaducto, y, pues, ya se restablece el tráfico normal. Mientras tanto, pues, los vecinos de la calle 46 son afectados, han registrado este problema en varias ocasiones. Y, en ese sentido, se entiende que hay esta inmediata atención por la coordinación que hay entre las dependencias federales, estatales y municipales. Aquí, pues, CFE va a iniciar los trabajos. Y, pues, vamos a ver qué pasa más tarde. Vamos a ver qué pasa más tarde con el paso de las unidades, porque el tema aquí es el pago de los electrodomésticos que se le quemaron a la gente. Hay gente que se les quemaron sus aires acondicionados, ventiladores, televisiones, refrigeradores. Hay el caso de vecinos que hace dos, tres meses también sufrieron una situación similar en esta misma calle y hasta la fecha no han recibido el pago de sus electrodomésticos. Panes eléctricos. Panes eléctricos. Panes eléctricos. Panes eléctricos. Panes eléctricos. Muy bien. Panes eléctricos. Gracias a todos ustedes. Compartan, compartan esta transmisión. Gracias por estar en laseñaldeprossoy.com.